Violencia imparable en Haití, pandillas piden la renuncia del primer ministro. Durante la noche del sábado 2 de marzo, escaparon de la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe, Haití, cerca de 3.600 reclusos, muchos de ellos de alta peligrosidad, lo que ha puesto a la capital del país caribeño en estado de emergencia y toque de queda, que durará hasta este miércoles, según reportan medios como la BBC y Reuters. La cárcel, que según cifras oficiales, albergaba a unos 3.687 presos hasta febrero pasado, fue asaltada por grupos armados, presuntamente liderados por Jimmy Cherisier, conocido como Barbecue, y líder de una de las pandillas más poderosas, la G9 y familia G9, misma que está detrás de la violencia en Haití. La policía había pedido ayuda militar para reforzar la seguridad de la prisión y así evitar la fuga de los detenidos, la mayor parte de los cuales son considerados como de alto perfil, pero finalmente los grupos armados asaltaron la prisión la noche del sábado. Reuters reportó que los policías destinados a cuidar la cárcel abandonaron las instalaciones y dentro algunos reos que prefirieron quedarse por ser más seguro para ellos que estar en las calles. Presuntamente, el asalto a la prisión y la escalada de violencia por parte de las pandillas, que controlan cerca del 80% del territorio de Puerto Príncipe, es para exigir la renuncia del primer ministro, Ariel Henry. Pedimos a la Policía Nacional de Haití y al ejército que asuman su responsabilidad y arresten a Ariel Henry. Una vez más, la población no es nuestro enemigo, los grupos armados no son sus enemigos, dijo Cherisier mediante un mensaje en redes sociales. La violencia en Haití aumentó durante el gobierno de Jovenel Moïse, acusado de tener actitudes autocráticas y negociar directamente con las pandillas. Moïse fue elegido en 2016, pero inició su mandato el 7 de febrero del 2017, desencadenando protestas masivas en 2019 para exigir su renuncia. Moïse, que fue elegido por solo el 21% de los haitianos habilitados para votar, fue asesinado en 2021, quedando en su lugar Ariel Henry. Desde el asesinato del presidente haitiano, Jovenel Moïse, la popularidad de Cherisier creció exponencialmente, hasta liderar lo que él llama una revolución contra la élite política corrupta del país, utilizando las redes sociales para difundir su mensaje y reclutar seguidores para su grupo armado. Por su parte, el primer ministro Ariel Henry ha estado ausente del país, primero en la cumbre del CARICOM y luego en Kenia, para discutir el envío de una misión de seguridad, mientras las bandas armadas desatan la violencia pidiendo que Henry renuncie. Durante su ausencia, el ministro de Economía, Patrick Michel Boisbert, ha actuado como primer ministro interino, firmando la declaración del estado de emergencia y toque de queda.